¿Estás dispuesta a perder un kilo en dos días con este poderoso remedio casero a base de comino y canela, sin dietas ni sacrificados ejercicios y en la comodidad de tu hogar? Mira todo el video, no te lo pierdas. Suscríbete y dale clic a la campanita. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Vierte en un envase de vidrio dos cucharaditas de semillas de comino molido crudo. Esta especia es un antioxidante que mantiene estable el azúcar en la sangre, acelera el metabolismo y disminuye los niveles de colesterol en el organismo. Luego agrega un cuarto de cucharita de canela en polvo. La canela es un poderoso desintoxicante del organismo y quema grasa por excelencia y te ayudará a bajar de peso de manera rápida y segura. Después llena el vaso con agua bien caliente para que se integren bien ambos ingredientes que juntos son una bomba para poder bajar kilos de más en poco tiempo. Mueves bien los ingredientes y después con la ayuda de un colador viertes todo el contenido a una taza para ser consumido así caliente. Finalmente le agregas el zumo de medio limón. Este cítrico contiene ácidos naturales que derretirán la grasa excesiva de nuestro organismo y se drenarán por la orina. Mueves bien y listo ya tienes tu bebida casera para perder un kilo en dos días. Solo tienes que tomarlo en las mañanas, en ayunas, media hora antes del desayuno. No te olvides de escribirme en los comentarios cómo te ha ido con el tratamiento. Y a continuación te dejaré otro video que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces bendiciones para ti y toda tu familia.